La relación de nosotros con la fuerza además ha sido excelente porque toda la vida nos hemos distinguido a ellos y ellos nos han distinguido a nosotros como buenos caficultores entonces a mi se me parece que ellos cumplen una labor muy maravillosa, muy grandiosa igualmente que lo hacemos nosotros como caficultores en nuestras veredas entonces pues ha sido un conjunto de personas trabajadoras y honorables para tratar de sacar este país adelante Sí, para mi las fuerzas armadas, el ejército para mi son unas personas realmente muy valiosas De verdad que sí y nos sentimos con mucho orgullo acá, créame que es un orgullo muy grande lo hacemos de corazón porque nosotros tenemos una familia y creo que todos somos una sola familia Nosotros de mi parte, yo digo brindarles mucha fuerza de voluntad, estimularlos mucho para superar esa grave situación de violencia que sufrió nuestro ejército y pedirle a Dios que en adelante nuestro país viva en sana paz para que no vuelvan a ver ese conflicto tan bravo y para que no vuelvan a ver más muchachos heridos tampoco en combate Igualmente para mi los soldados es digamos decir una palabra es fuerza, adelante que créame que son más que héroes y para nosotros son grandes y serán siempre grandes entonces para adelante Gracias por ver el video